En el viernes tuvimos una reunión entre vecinos del centro, muchos de ellos extranjeros, entre hoteleros y entre restauranteros y dueños de bares. Y evidentemente, pues ahí lo que pasó es que todo el mundo se quejó de todos contra todos. Y eso es bueno, porque para que podamos construir la armonía que queremos en el centro histórico, nos tenemos que escuchar, nos tenemos que entender, tenemos que entender cuáles son las necesidades. El Ayuntamiento de Mérida, cumpliendo los reglamentos, ha clausurado en el último mes y medio alrededor de tres, perdón, de cinco bares y cantinas. Pero lo que estamos haciendo es que si ellos cumplen, que si ellos mitigan el ruido, que principalmente es el principal problema que reportan los vecinos, se les deja volver a abrir. Eso les estamos explicando a los extranjeros y también pedirles que nos reporten. Nosotros estamos en la mejor disposición de que el centro histórico siga poblándose de vida. Acuérdense que teníamos un centro histórico abandonado, queremos un centro histórico vivo, pero queremos un centro histórico en armonía, donde tanto la gente que quiera hacer negocio como la gente que quiere ir ahí, puedan todos hacerlo de manera, pues ahora sí que agradable, de manera en la que no tengamos problemas. Y para eso tenemos que platicar, para eso tenemos que dialogar. Se llegaron algunos acuerdos que se van a estar revisando. Ahí Carolina Cárdenas es la que les puede dar toda la información. Estuvo Carolina Cárdenas, directora de turismo y fomento económico. Estuvo Aref Karen, director de desarrollo urbano. Y creo que esto es algo que se puede solucionar, es algo nada más que tenemos que platicar y que todos, sobre todo, tenemos que poner de nuestra parte. ¿Habrá más aperturas de bares? Mira, esto es muy fácil. Los reglamentos en medida existen y los reglamentos no limitan zonas más que las zonas residenciales. El centro histórico es una zona que tiene usos mixtos. Así que siempre y cuando cumplan la ley, mitiguen el ruido, tengan sus permisos de salubridad, tengan sus permisos de uso de suelo, seguramente se estarán permitiendo. Y no veo problema con ello, siempre y cuando no causen molestias a los vecinos.